Las impresoras cortadoras Roland VersaCam son las impresoras de gran formato más vendidas del mundo para rotulación. La VersaCam ha sido una parte muy importante de lo que hago. Para nosotros, ya que la exposición de las empresas es un servicio fundamental, necesitamos un partner como Roland. La VersaCam ha ayudado a aumentar nuestros ofrendos productos. La combinación de pintar y cortar es para nosotros un must y nos ha gastado mucho tiempo, por lo que nos costa. Mi función favorita es la función de pintar y cortar, que nos permite pintar y cortar en un take. Pueden montar nuestra VersaCam para pintar, cortar y cortar en la noche. El cut es muy bonito. El cut es muy bonito, pero el cut es muy bonito. Entonces, ¿cómo se puede mejorar la impresora más vendida del mundo? Para empezar, mantuvimos todos los aspectos más valorados por los usuarios y luego añadimos más aspectos que nos solicitaban, con la nueva VersaCam VSI. Un nuevo y elegante diseño industrial. La nueva tinta EcoSol Max 2 incluye el color negro claro, lo que permite conseguir una gama más amplia de colores, unos grises neutros y unos tonos de piel más naturales. La última tecnología de los cabezales de impresión permite conseguir unas gradaciones increíblemente uniformes y una densidad de color más intensa. Mayor velocidad de la impresión con las tintas metálica y blanca para generar efectos especiales con mayor rapidez. Carga frontal de los cartuchos para un acceso más fácil. También incluimos opciones como las configuraciones de la tinta, recogedor y secador, para que pueda elegir lo que mejor se adapte a su negocio. La nueva VersaCam VSI. Todo lo que le gusta de una VersaCam y mucho más. Más información visita www.avancitech.com.mx